Bueno gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy DonPapa y hoy traigo algo diferente a lo que mas o menos traigo siempre, no es un juego nada por el estilo, sino un unboxing. Si, hoy me compre una webcam nueva, no es esta la que estoy filmando porque es una posta, pero acá vamos a mostrarla, me intereso mucho y es esta de acá, vamos a ver si se ve, si logran enfocar esta posta, ahi esta, livecam hd de microsoft, vamos a grabarle el, esta mierda que no sea, vamos a buscar algo como, acá esta, una tijera del poder, que de hecho esta rota, ahi, vamos a intentar abrirla, ahi esta, y vamos a cortar esto, bueno, no quiero romper nada, porque soy bastante tosco para estas cosas, pero me imagino que se tiene que abrir de acá, o de algún lado, o para acá, eh, eh, problemas técnicos para abrir este pedazo de cartón choto, chao, rompemos toda la mierda, ah, mira, ahi se abre, era asi la cosa, tenia que romper todo el cartón, no, no se como era, pero bueno, eh, de alguna manera, bueno, asi se abre, asi, se tiraba esto para acá, y acá tenemos la, lo que es el soporte de la cámara, que si la podemos sacar va a ser algo muy copado, la camerita, que de hecho la cámara que tengo yo ahora es una cagada, entonces, eh, seguramente no van a ver un choto de lo que estoy haciendo, pero ahora vamos a hacer, lo que es el, el cambio, acá tenemos la camarita, cámara HD, y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a probar la cámara nueva, vamos a ver justamente la diferencia entre esta cámara, y después le voy a mostrar la que tengo yo ahora, que no es mía en realidad, es de mi madre, pero bueno, se la, digamos que se la usurpé un tiempo para hacer algún que otro video, y probar, no se si viene con drivers de instalación, o ya vienen instalados en la cámara, o que onda, bueno, y tengo todas estas pelotudeces, ahi les muestro bien, tenemos el folletito de la camarita, las especificaciones de la cámara, porque si sos muy noob y no sabes como utilizarla, ve como poner la camarita, igual tengo que verlo, porque soy bastante pelotudo, pero calla el producto, todas las boludeces estas, bla bla bla, cosa que nadie lee, pero yo voy a intentar leerlo, para tener un poco más de idea de la cámara, no? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a pausar el video, y vamos a ver la diferencia entre esta cámara, y esa cámara, bueno, esta es la nueva cámara, van a ver la resolución que tiene, es muy, es muy buena, es tan, es tan chiquitita, tan linda, es HD, esta es la cámara que se tenia anteriormente, es una NovaNet, hay NovaNet, de no se cuantos megapíxeles, no se si dice acá, uno, no dice, dice un 10X Digital Zoom, mentira, no tenia Digital Zoom, pero ni que lo hubieran inventado, lo chino esto, no se que mierda es, bueno, estamos celebrando acá también con una cervecita, una Brahma, me quiero comprar una Palermo, pero no tenian Palermo, así que el chino, tenia entre, Kimmes, Brahma, Heineken, o, no se que mierda es, Schneider, y dije, bueno, dame lo mejor que tengas, evidentemente no es Brahma, pero, no tenia ganas de gastar mucha guita, ya que el mani me costo bastante, ah, no lo hice, bueno, mani pegó a mano, me costo caro, y bueno gente, con esta nueva cámara, es un nuevo inicio, en mi canal, donde yo puedo subir mejores videos, de mejor calidad, tengo muchas ganas de hacer, un facecam con el Five Nights at Freddy's, que me lo descargé ayer, ya se que es un juego viejo, pero bueno, yo soy viejo y llevo tarde a todos lados, así que, con ese que voy a hacer, jugué los mani, bueno, el chiste es fácil, eh, te cabe el mani, Gat of Heat, bueno, es así, el juego me lo descargé ayer, jugué una sola partida, no me lo he durado ni dos horas, y ya me apareció un bicho en la pantalla, que me recontra, cague todo, encima estaba jugando lo de día, así que imagínate, y bueno, voy a editar este video, lo voy a subir, como una especie de unboxing de cámara, para que vean lo que, la verga que tenia antes, ahora vamos a hacerle el, la edición esa del antes y después, antes y después, después y antes, toda la mierda esa, no se si se ve, si logra enfocar esta post, ahi esta, bueno, espero que les haya gustado este video, mas que nada un video informativo, de lo que yo me llamo acabo de cortar, no es para echarles en cara que tengo una cámara nueva, sino, que tengo cámara nueva, ah, asi que nada mas que eso, chao gente, nos vemos, denle a like ahí abajo, suscríbete allá arriba, y dale a favoritos al costado, y a la mierda, yo que sé, bueno, tengo cerveza, y vos no, asi que...